Hola, te invito a que te suscribas a mi canal para tutoriales para reparar tus consolas de videojuegos, descarga de videojuegos y más, por favor suscríbete y activa la campanita de las notificaciones ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes Kyo y bueno el día de hoy les vengo a mostrar lo que es este que conseguí hace unos meses esta para los que ya lo saben, los que son retro gamers que nacieron en aquellos años en el apogeo del Dreamcast, sabrán reconocer lo que es esto, esta es una VMU o Virtual Memory Unit que básicamente es lo que es la Memory Card para guardar las partidas salvadas, los avances de nuestros juegos en la consola Sega Dreamcast y sin duda esa es una de las memorias más interesantes que han salido, que han existido, ahí se acaba de encender y no es una simple Memory Card como en la mayoría de consolas, de hecho vaya creo que es la mejor, una memoria bastante adelantada para su época, voy a ayudarme aquí con mi siempre fiel lupa que usa para soldar para que se pueda distinguir un poco mejor los detalles, a ver si se ve un poco mejor, de cerca ahí está Dreamcast como pueden ver esta Memory Card tiene pantalla, tiene un D-pad y tiene botones como de una consola también cuenta con lo que es una pequeña bocina, aquí lo pueden ver, esta bocina y lleva dos baterías lleva dos baterías de reloj de esas comúnmente, llamadas CR2052 si mal no recuerdo, utiliza dos esta memoria, esta unidad de memoria es como les digo es bastante avanzada para su época de hecho no ha habido otras de consolas más nuevas que sean tan buenas o que tengan tanto, tanta tecnología como lo que es esto pero que pasa, a pesar de que es bastante buena y que estuvo bien adelantada en su época gasta bastante batería y las baterías de estas que utiliza, las baterías de reloj son carísimas, en el país en el que sea que estén, estén bien caras, sobre todo en Latinoamérica son baterías bastante caras y utiliza dos, otro problema que tenía esto es que el se acababa bien rápido la batería, si estabas jugando de forma continua en algún juego donde lo utilizara mucho, esto se insertaba así en el control y ahí podías ver ciertos datos, podías ver los HUDs, o sea lo de tu salud tu estado de salud de tu personaje o lo que fuera que estuvieras haciendo y algunos mapas o algunos ítems, podías verlo aquí esto estaba bien chévere porque aparte de que guardabas tus avances del juego y todo también habían juegos del Dreamcast que te pasaban algunos minijueguitos aquí en la consola, es por eso que tiene el pad y por eso también tiene lo que son los botones también podías guardar algunos personajes, algunos personajes de algunos juegos y lo podías usar como si fuera un tamagotchi, estaba bastante chévere, era como un tamagotchi acá medio extraño, o sea no solo jugabas con la Dreamcast sino también con lo que es la memoria la unidad de memoria, estaba bastante chido, otra cosa que tenía bastante padre es que podías desbloquear algunos personajes o hacer algunos records en tu consola Dreamcast y allá en lo que es Japón y no sé en otros países si lo habrán tenido eso, podías tú llevar, tenían una entrada a las Arcadias y podías tú llevar y conectar tu memoria, tu unidad, tu VMU a lo que eran las Arcadias entonces podías conectar la memoria y a la Arcadia y podías tú pasar tus records y tus personajes a la Arcadia para presumir o viceversa también podías tú desbloquear algunos personajes o hacer algunos records en lo que eran la Arcadia y se guardaban en tu memoria y después los podías utilizar en lo que es tu consola Dreamcast aquí como podemos ver tiene espacio suficiente, espacio libre ahí tiene algunos datos del 97, imagínense nada más tiene aquí Visual Memory Unit modo Sleep, le encendemos ahí para ponerle la hora para que guarde una cosa curiosa es que por ejemplo cuando se acababa la batería de esto aún así sin batería la podíamos conectar al control de nuestra consola y encendía y la podíamos utilizar para seguir guardando los datos, los personajes, los records y ahí se mantenían aunque la VMU ya no tuviese batería obviamente esto comparte una similitud bastante extraña a pesar de que el tamaño es diferente a lo que es la memoria de la consola Xbox como bien saben o si no lo saben lo que es Microsoft tuvo mucho que ver con lo que es la creación de la consola de la Dreamcast y pues ya hemos visto que tienen varias similitudes se podría decir que prácticamente no es la Xbox la primer consola de Microsoft sino más bien vino a ser la Dreamcast y esta es genérica sin embargo lo utilizo para que se den una idea de la comparación porque pues como es más o menos transparente igual que esta tienen más o menos la misma forma obviamente el tamaño difiere bastante pero la forma es bastante similar se nota la inspiración al momento de crearla otra cosa que no me gusta es que me he topado que por ejemplo tienen este fallo así como que quedan un poco floja las baterías en ocasiones y luego la estás manipulando y se está encendiendo y apagando la lo que es la VMU al menos las pocas que he tenido hace poco tuve otra pero pues no la cambié por otra cosa porque no tenía yo ni la consola ni nada esta es la original del Xbox otra cosa bien chévere que tenía esta memoria es que podías tú conectar otra memoria aquí porque por eso es que si se dan cuenta parece que son hembra y macho las conexiones y podías conectar dos dos de estas para transmitir los datos o sea no necesitabas la consola de intermediario las mismas memorias podían conectarse y pasarse datos de una a otra que chévere va porque quien no quisiera poder hacer esto por ejemplo con las de Xbox conectarlas o con las del Playstation 2 y poder transferir sus datos así sin tener la necesidad de conectar la consola nada más llevar la pura BMU otra cosa bien curiosa también es que por por medio de software adicional por medio de software adicional podemos nosotros este agregarle algunos jueguitos al a lo que es la BMU este por ahí creo que vi un Flappy Bird de ahí para para lo que es la BMU también vi otros jueguillos ahí creo que había uno de peleas otro tipo Tamagotchi y no recuerdo cuáles otros tantos está bastante chévere porque te la puedes poner aquí así te la llevas por ahí tiene para para ponerle un un colgante un colguije aquí le metes ahí tu tu colgante y te la llevas y es una consola acá portátil bien chévere y pues bueno si ustedes tienen una de estas si ustedes les tocó la temporada la época más bien perdón de la Dreamcast que les pareció a ustedes lo que es esta esta memoria que opinan ustedes de la BMU les parece que que realmente fue demasiado avanzada para su época les pareció una una memoria buena algo malo un buen accesorio incomprendido no sé déjenmelo en los comentarios quiero saber su opinión quiero saber que opinan ustedes así que ya tengo programados unos videos ahí que espero que les gusten vienen unas descargas de algunos de algunos juegos unos mods que sé que por ahí les he mostrado y que han estado esperando algunos para su consola Xbox y también para probablemente para el Wii así que estense pendientes porque ya vienen más mods y pues bueno ya saben si el video les gustó por favor compartanlo denle like suscríbanse al canal dejen su comentario quiero saber que es lo que sepan que es lo que opinan ustedes nos estamos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!